¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos una nueva edición de noticias en Canal 2, buen comienzo de semana para todos. Estamos ya en el último día del mes de julio, muy cerquita de comenzar. Un nuevo mes, mucha información para compartir, por supuesto, como todos los lunes, repasando lo que fue noticia el fin de semana y también los títulos destacados del día de hoy. Y comenzamos con todo el desarrollo de la información. Funcionarios nacionales que están presentes en la ciudad de Mar del Plata. En el día de hoy el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Cato Podis, recorrió justamente obras, proyectos que están financiados por el gobierno nacional, brindó una conferencia de prensa y aseguró que a Mar del Plata estos últimos cuatro años le fue mucho mejor. No hay dudas de que a Mar del Plata le ha ido mucho mejor en estos cuatro años de nuestro gobierno nacional, con el previaje, con el turismo, con el desarrollo también de todas las economías productivas que tiene Mar del Plata y la región, que en otros años no hay ninguna duda de que al comerciante, al productor, al operador turístico, bueno, solamente en estas semanas en la Argentina circularon más de 5 millones de argentinos y muchos de esos argentinos estuvieron acá en Mar del Plata. Y eso habla de que con previaje, sin previaje, bueno, definitivamente hay un desarrollo de Mar del Plata, de General Puyredón, que tiene que seguir y que tiene que estar acompañado por obras, que es lo que Fernanda nos planteó hace cuatro años y por eso desarrollamos el plan de obras públicas desde el gobierno nacional más extraordinario en la ciudad en su historia. Son 20.000 millones de pesos, son 65 obras y proyectos en todos los niveles, en todos los barrios, con distintos impactos. Recién decía Fernanda, recorrer el paseo costanero norte, bueno, me parece cumplir con una deuda para todo ese corredor, para todo ese Mar del Plata del norte que estaba, bueno, muchas veces con la niata contra el vidrio, viendo cómo otros lugares de la ciudad crecen, bueno, hoy poder contar con ese corredor iluminado y puesto en valor va a ser y es claramente un hito muy importante, pero también y con la misma prioridad, ya el inicio, porque ya está en ejecución, la segunda etapa del acueducto oeste, con una inversión de 2.200 millones para que General Puyredón y Mar del Plata tengan el sistema de agua potable segura y eficiente cada vez en más barrios. Y de la mano de eso, por supuesto, una obra emblemática, la recuperación de la casa sobre el arroyo. Ustedes saben qué significa esa casa, ustedes saben cómo estaba ese espacio patrimonial de la Argentina y que hoy ya está definitivamente terminado, puesto en valor y que va a ser seguramente una referencia para todos los turistas y para todos los que viven en San Martín. Y recién mencionaba Fernanda el camino San Francisco, primera etapa terminada, 7 kilómetros, más de 800 millones de pesos y ya definiendo el proyecto, el presupuesto para licitar la segunda etapa y que todo ese corredor de San Francisco esté plenamente culminada. No hay ninguna otra fórmula que la que ha aplicado Fernanda desde el primer día, hoy con el apoyo y la experiencia de Gustavo Pulti, que es trabajo y mucha seriedad. No hemos venido, ustedes no me han visto a mí en Mar del Plata con Fernanda, anunciar nada, prometer nada que no se pueda concretar, que no sea una realidad efectiva porque sabemos que la confianza de la gente está un poquito en baja, así que el mejor camino para nosotros es que se vean las obras, las obras de agua, de cloaca, de cloaca en el puerto, las obras en Chapalmadal, recuperar Chapalmadal también para toda esta región, la iluminación LED de más de 18 parques y espacios públicos en la ciudad. Bueno, son las cosas que también le tocan la vida cotidiana a la gente, ir a un lugar bien iluminado, amigable, con juegos, con espacios recreativos puestos en valor, me parece que también hace a ir construyendo, como plantea Fernanda todos los días, una ciudad más amigable. Ministro, mencionó la casa sobre el arroyo, le quería consultar si hay alguna fecha estimativa para que los vecinos la puedan visitar o si están en comunicación con el municipio para que se aceleren justamente los trabajos para que todos puedan ver ese trabajo que se hizo allí. La obra está terminada, la casa ya está terminada, culminada. Lo que se están haciendo ahora son unas obras complementarias para el ingreso. Se iluminó el parque y ahora queremos que también el ingreso esté en condiciones y es lo que seguramente en los próximos meses se va a estar ejecutando. Pero ya tenemos visitas de expertos, de las universidades, del colegio de arquitectos, se está poniendo un poco de alguna manera al servicio de muchísimos colectivos técnicos, especialistas, expertos en diseño y muy pronto seguramente coordinando con el municipio la posibilidad de abrir las puertas para toda la comunidad. Y se los escucha muy contentos a todos los políticos, a todos los precandidatos, pero vamos a hablar un poquito de los temas que afectan a todos los ciudadanos, como es la inflación, uno de los grandes temas y problemas de nuestro país estructural que hasta el momento nadie ha podido combatir. Comienza un nuevo mes, mañana comienza agosto y se vienen nuevos aumentos. Entre otros, aumenta el precio de la nafta, aumenta también el precio de los taxis y de los remises en general, pues Redón se implementa de esta manera la segunda parte de este incremento que había autorizado el Consejo Deliberante en el mes de junio. Lo cierto es que a partir de mañana de día la bajada de bandera pasará a costar 450 pesos y de noche 540. Salimos a la calle a través de nuestro móvil junto a Betiana Pereiro a dialogar con los trabajadores del volante y nos dieron su opinión. Se habla de que mañana aumenta la nafta. Habrá que seguir cargando, siempre aumenta todo acá en este país, ¿qué le va a hacer? Hay que levantarse, hay que levantarse y trabajar, nada más. ¿A ustedes los perjudica? Y aumentamos nosotros mañana el taxi, así que una cosa y la otra. ¿Mañana hay aumento de taxi? Sí, hoy hay que tarifar esta noche y mañana salir con la tarifa. ¿Alcanza? Alcanza y no alcanza, según como uno se cuide con los gastos. ¿Cómo fue, por ejemplo, vacaciones de invierno? Tranquila. Y la que más taxi tomaba los marplatenses, los viajes más largos eran de acá, de Mar del Plata. ¿Acá de la ciudad? De la ciudad. Yo no me puedo quejar, hay que trabajar, levantarse y salir adelante. Desde 1810 que estamos con inflación. Como habían dicho, que lo tendrían que haber dado de una. En Buenos Aires ya hace rato que está 450 pesos la baja de bandera. Es decir, no es de extrañar, porque como todo aumenta, una cubierta vale 70 mil pesos, de ahí en más, y encima acá que nos pusieron toda la contra de Uber, Cabify, y ahora si viene Didi, Taxi, Moto y no sé cuántas cosas quieren poner, te imaginas que nosotros no podemos salir y hacer cinco viajes nada más. Y además aumenta la nafta. O sea que el gas aumentó, en el término de un mes, aumentó tres veces. Entonces es obvio que aumente la tarifa de taxi. ¿Qué es usted? ¿Qué nos puede decir? Y que el aumento, bueno, lamentablemente hay que hacerlo, porque como dice que hay compañero, tenemos muchos gastos en el taxi y demás. El tema es que tengamos viajes y pasajeros, eso es lo importante. ¿Cómo estuvo las vacaciones de invierno? El turno de día, muy flojo, muy flojo. O sea, al no ver colegio, cambió todo. Y los que trabajaban en la noche, trabajaron bien. ¿La gente caminaba, recorría? La gente caminaba, recorría, vino mucha gente, pero bueno, gasolela. Las vacaciones de invierno, históricamente a nosotros nos baja un 30% el trabajo. ¿Por qué? Porque la gente que toma taxi de acá es la que se va. Y la que viene anda caminando por acá o se van a Plaza España y nos gastan... A nosotros, históricamente, las vacaciones de invierno nos baja el trabajo. Hoy, por ejemplo, que el lunes y que todo volvió a la normalidad, yo que salgo a las 7 de la mañana, para que te des una idea, de 7 a 8 de la mañana, se hacen 3 o 4 viajes. Durante las vacaciones de invierno, agarrábamos el primer viaje a las 9 de la mañana, 10, una cosa así. Escuchábamos así hablar a los taxistas de lo que fue el trabajo durante las vacaciones de invierno. Vamos a compartir más balances en este sentido. En el día de hoy, tapa del diario La Capital, el informe de la UCIP, que vino más gente a Mar del Plata en este año durante el receso invernal, pero que hubo menos ventas. Fuimos también a consultar al sector gastronómico, que se expresó muy conforme al respecto. Fueron positivas, si bien el primer fin de semana fue tranquilo, porque las inclemencias del tiempo hicieron que la gente llegara un poquito más tarde, a partir del martes de la primera semana se trabajó de manera pareja, y sorprendentemente la segunda semana se mantuvo, y hasta tuvimos un poquito más de trabajo que en la primera. Así que hasta el día de ayer tuvimos un flujo de público realmente interesante, y recién ayer domingo se notó un poquito ya la retirada de los turistas. Por un lado, algunos comerciantes se hablan de que vino mucha gente, pero no gastó como en años anteriores. ¿Usted puede decir lo mismo? Sí, eso es una problemática que tenemos a partir de la inflación, que hace que todos los meses los precios se van modificando con respecto a lo que es los proveedores. En el sector gastronómico tratamos de absorber algunos de esos incrementos, pero realmente sabemos que hoy vivir en nuestro país está realmente complicado con respecto a lo que es los consumos, y sí, la gente evidentemente tiene un cuidado a la hora de consumir y termina eligiendo si va a almorzar o si va a cenar, o si hace un gasto recreativo y tal vez ese día termina comiendo en el domicilio o en el apar hotel o el departamento al que se alquiló, y eso realmente lo vemos, pero así todo no deja de ser interesante que Mar del Plata haya tenido un flujo de público que realmente fue interesante, con un promedio en la hotelería del 55% de ocupación, no es un fin de semana largo como lo es carnavales o lo que es la parte de Semana Santa, pero en lo que es el contexto general fueron 14 días que le sirvió mucho al sector. Más allá de lo que le pueda llegar a servir al sector, lo que usted quiere decir es que si hubo un gasto o no hubo un gasto, lo importante es que Mar del Plata siempre ha sido una de las más elegidas. Sin dudas, hoy Mar del Plata después de la pandemia está viendo como los fines de semana tenemos turismo de cercanía y gente que viene de Capital y de Lamba a nuestra ciudad, que era un fenómeno que no se veía años anteriores a la pandemia que no ocurría esto. O sea, eso habla de una vigencia de la plaza como plaza turística, lo que no debemos hacer es bajar los brazos, seguir trabajando entre las cámaras y lo que es las autoridades políticas, y también un cambio en cuanto a la fisonomía del público, donde mucho público joven que iba a otras ciudades como Pinamar o Gésel, hoy los estamos teniendo en Mar del Plata a partir de la oferta que hay en la nocturnidad, que es muy amplia y de muchísima calidad, y eso hace que también la gente, en algunos casos, termine acompañando a esos adolescentes o personas más jóvenes, y eso repercute en todos los estamentos de lo que es el gasto de la gastronomía, ya que si bien trabaja la nocturnidad, también trabajan los establecimientos como es el corredor del puerto, los corredores de Olavarría o el centro. Hernán, desde otros sectores privados nos han dicho que se trabaja muy bien con el EMTUR, y el EMTUR se ha puesto al hombro el traer a Mar del Plata turismo durante todo el año. Es así, hay un trabajo diario que realiza el EMTUR, tratando de generar contenidos y eventos, por ejemplo, ahora a fin de agosto va a estar el EMTUR, que es una competencia internacional, que eso genera movimientos, tenemos el tema del básquet, que se genera también durante este mes, y después tenemos un calendario muy nutrido hasta fin de año, sumado los Evita, sumado lo que es los bonaerenses, y probablemente el previaje 5, después de las primarias de agosto, de eso va a generar sin dudas un movimiento extra en la ciudad, hasta lo que es el inicio de la temporada, que es muy bienvenido para el sector, y se nota que se está trabajando para poner a Mar del Plata en el lugar que debe tener, que es ser la principal capital turística del país. Y hablando de balances de vacaciones de invierno, desde Aerolíneas Argentinas aseguraron que durante el receso invernal viajaron más de 800.000 personas en el país, y que en el aeropuerto de Mar del Plata pasaron más de 31.000 pasajeros. Volaron por Aerolíneas Argentinas más de 800.000 personas, en el caso de Mar del Plata pasaron por el Astor Piazzolla más de 31.000 pasajeros, así que estamos muy conformes. Estamos pensando en batir varios récords, uno ya lo batimos el sábado 22 de julio, que fue el récord de pasajeros diarios, y estamos encaminados a batir el récord histórico de 13 millones de pasajeros en un año, en este 2023. Muchas conexiones para Mar del Plata, la última, la más reciente, la de este receso invernal, que también se extiende por la temporada alta en Bariloche, seguramente. ¿Hay alguna novedad respecto a Mar del Plata? Los que vivimos por este lado, queremos conexiones permanentes. Sí, sin dudas. Hoy podemos viajar desde Mar del Plata a Bariloche, como bien señalás, a Mendoza, a Córdoba, a Bahía Blanca y el Corredor Atlántico, que nos lleva a Trelew, Comodoro y Río Gallegos, y tenemos más frecuencias con Buenos Aires. Ya podemos anticipar que desde octubre, vuelve la ruta, que era una ruta de verano, ahora la hemos extendido con Tucumán, y en verano con Rosario. Siempre trabajamos alternativas. Aerolíneas Argentinas tiene 48 rutas federales, que son aquellas que no pasan por el aeropuerto Jorge Nubre y por la ciudad de Buenos Aires. De esas 48, 40 vuela solo nuestra compañía, que siempre pensamos alternativas, pero bueno, las anunciamos cuando ya cualquier persona puede entrar a nuestra página, a la aplicación y comprar los tickets. ¿Qué te genera cuando desde algunos espacios políticos hay ciertas críticas, fundamentalmente al gasto que genera la Aerolínea? Primero, que Aerolíneas Argentinas cerró el mejor balance en el 2022 de los últimos 15 años. En este 2023, no recibió ningún aporte del presupuesto de este año del Tesoro Nacional, con lo cual cada vez es más eficaz, cada vez es más eficiente. La inversión que hace, no solo hay que mirar al balance comercial de Aerolíneas, sino al balance de cada destino al que llega Aerolíneas Argentinas. Los gobernadores, los intendentes, los ministros de Turismo, permanentemente piden mayor frecuencia para tener más conectividad. Argentina es el octavo país en extensión del mundo, así que queda claro que necesita estar conectado. 39 ciudades vuelan Aerolíneas Argentinas, de esas 39, 21 lo hacen en forma exclusiva. Y luego de la pandemia sumamos con una mirada federal a Puerto Madryn en Chubut, a Villa de Merlo en San Luis y a Reconquista en Santa Fe. Y los planteos tienen que ver con la cuestión electoral sin dudas. Nosotros creemos que lo hacen algunos por desconocimiento y otros directamente por una cuestión meramente electoral. La verdad que la compañía está cada vez mejor y esto lo recogemos de cada informe que hacemos, tanto de los pasajeros como la imagen en el resto de la gente. Nuevo bloque de noticias en Canal 2. Hablamos un poco de los barrios de Mar del Plata. Sierra de los Padres es parte de General Poirredón y los vecinos de dicha sociedad vecinal estuvieron hoy presentes en comisiones del Consejo Deliberante. Están reclamando por mejor movilidad en la parte comercial de las sierras. Nosotros como sociedad de vecinos del barrio Sierra de los Padres desde hace mucho tiempo, muchos años que venimos viendo que la zona de la cumbre, específicamente circuito San Martín entre Walter y Fabián, que es donde coincide, donde está sentado en este momento el paseo de la cumbre, tiene una grave problemática en cuanto a que no hay una presencia del Estado, no hay una cartelería adecuada, señalética en calle, no hay regulación de absolutamente nada. Por lo tanto, la anarquía de este lugar hace que se agrave la cuestión de la seguridad, tanto de todos los turistas que recorren el fin de semana y feriados del lugar, como de los vecinos de Sierra de los Padres que también transitan por el lugar. Entonces lo que le estamos pidiendo, en este caso al Consejo Deliberante con sus diferentes comisiones, específicamente la de movilidad urbana, es que se detenga a mirar y le proponemos una alternativa que es peatonalizar esta zona, esta calle, circuito San Martín entre Walter y Fabián, los días feriados y fines de semana desde las 10 de la mañana a las 20 horas. ¿Cuál ha sido la respuesta del Consejo Deliberante hasta el momento? ¿Qué es lo que han dicho los concejales? Nuestro objetivo fue que un concejal desde un despacho, como podría ser un concejal de los que se encuentran en este momento acá en movilidad urbana, pueda ser ilustrado y tenga la capacidad como para poder ver las imágenes, los videos y todo el texto que le pudimos traer. Después ellos seguramente van a trabajar en comisión y van a buscar alguna otra instancia, nos volverán a llamar, llamarán a otros vecinos, bueno, trabajarán. La afluencia de gente los fines de semana y los feriados realmente preocupa en temas de seguridad, los chicos caminan por ahí, corren, es un lugar libre para... Claro, porque al no haber veredas, al estar todo ocupado, el turista o el vecino lo que hace es caminar por la calle. Entonces cuando vos llegás a ese lugar con tu vehículo, colectivos de turistas, combis de pasajeros, o sea, no hay un ordenamiento, cualquiera hace lo que puede o lo que encuentra a su mano. No hay respeto al vecino tampoco. Y lo que pasa es que cuando un colectivo para en doble fila para bajar los pasajeros, hay otra combi enfrente, hay un desorden y una falta de presencia del Estado que es lo que nosotros queremos que cambie y que se regule. Bien, a través de esto entonces ustedes han hecho el pedido formal, dentro de lo que es la Comisión de Movilidad Urbana, y esperan tener una respuesta. Sí, no es la primera vez desde el año 2021 que estamos presentando proyectos e ideas, algunas han tenido concretamente un comunicado hacia el Ejecutivo, que no ha cambiado la situación real porque nada ha sucedido en otros temas. Siempre referidos al ordenamiento vial y peatonal del barrio. El barrio es un barrio turístico y desde el año 2010 a la fecha ha crecido sustancialmente y la verdad que creemos que el Estado tiene que hacer pie y tiene que ordenar lo que hoy no está presente. Y nos vamos a otro sector de General Poirredón a escuchar a otro grupo de vecinos, en esta ocasión de Parque Luro, que están pidiendo por mejora, sobre todo en el mantenimiento de la conocida canchita de los bomberos. Nada, hace 35 años yo jugaba acá, estaba en un estado más o menos, pero hoy en día es imposible. Las chicas y los chicos tienen que estar entrenando en la plaza de frente, por ejemplo. Si podemos observar los arcos, lo que son, es un estado de abandono de 40 años. Esto no es ni en contra de nadie, es en contra de todos, que hemos mirado para otro lado y no estamos dejando un portero digno para nuestros hijos. Y quiero apuntar que esta es la única parte de la ciudad que queda como espacio verde. Entonces quiero que estas dos manzanas queden como plaza para todo el barrio, hasta Libertagua, hasta Camé, para tener otro espacio verde. Nos hicieron un museo, que está bien, no sé si está bien o mal, pero ya es algo de cemento. Y no queremos que desde Nación, desde Buenos Aires, nos digan qué va a ser en la plaza. Esto es un consenso entre todos, entre los vecinos del barrio, entre los diferentes clubes, Deportivo Norte, los Unidos, el Colegio Esquiu, Sociedad de Fomento, que nos integren a todos, hacer un proyecto entre todos. Ahora mismo están entrando las chicas de Deportivo Norte, que es un club que antiguamente entrenaban en la plaza. Están entrando acá porque los arcos no están en condiciones. Estamos hablando de tirar un par de camiones de tierra para tapar los arcos. Yo digo, mientras tanto, mientras hace un proyecto en serio, tenemos los camiones de tierra, pongamos las canchas en condiciones. Ahora van a ver las imágenes de las canchas, cómo uno mismo estuvo mirando para otro lado. Hoy estamos dejando a nuestros hijos, hoy queremos que los hijos jueguen en la play, en sus casas y no en los barrios. Yo estuve averiguando en Enviar, en Sur, me he estado moviendo en despacho de intendentes, estuve hablando con diferentes concejales. Y el problema es que este es un espacio de nación y no se lo quiere dar al municipio para que el municipio pueda hacer una plaza. A nosotros no nos interesan las peleas internas entre los partidos políticos, o si es nación, provincia o municipio. Nosotros venimos acá sin ningún partido político, no somos ni izquierda ni derecha, ni pertenecemos específicamente a un club, a un colegio en particular. Somos los vecinos que queremos que la plaza esté digna para nuestros hijos. Y yo mismo, si en una semana tengo respuesta, voy a venir con un camión de tierra y voy a tapar un arco. Voy a empezar a hacer algo, aunque sea para que el poter esté en condiciones. Pero tenemos que diseñar, esta es una manzana hermosa, hagamos entre todo un proyecto en serio, una manzana algo deportivo acá, y llevamos el proyecto a los colegios, que los chicos se integren, que sientan que ellos hagan la plaza, y lo hacemos entre todo en la plaza. No puede ser que este espacio hermoso esté así abandonado. ¿Qué te dijeron en el enviar cuando fuiste a reclamar justamente un camión con tierra? El municipio no dispone de tierra. Yo mismo podría traer un camión de tierra, pero el municipio no tiene tierra. Y aparte uno te dice, venís acá a la noche, no está iluminada la plaza, está totalmente oscura. No, sí, vamos a poner unas luces en un futuro. El futuro es hoy. Yo en una semana, si no tengo respuesta de nación, de provincia o municipio, vengo con un camión de tierra o voy a tapar un arco. Y así lo haremos entre los vecinos, una vez por semana, de a poquito, a pulmón. ¿Qué pasa con los concejales? ¿Qué te han dicho? ¿Una respuesta? La verdad, uno dice, no, son todos iguales. Quiero destacar que una en particular me ha atendido muy bien, uno tiene criterio que ninguno se lepa nada y no están así. Y hay gente que tiene vocación, no voy a decir nombre ni partido porque no soy partidario de ninguno. Que el problema es eso, hay proyectos, pero Nación no le quiere pasar la tierra al municipio. A nosotros no nos interesan esas cosas. Por lo menos, hoy en día tiene que estar en condiciones mientras hace un proyecto en serio, y el proyecto lo vamos a hacer los vecinos. No alguien desde acá mismo, que no pertenece al barrio, algo que nos queramos la gente del norte. Y repasamos lo que ocurrió durante el fin de semana en la ciudad de Mar del Plata. Nos vamos al polideportivo Islas Malvinas. Furor por un encuentro de gamers, del cual participaron más de 4.000 personas, se disputaron de manera simultánea dos torneos. El furor de los videojuegos desembarcó este fin de semana en el polideportivo Islas Malvinas. Simuladores de carreras de auto de TC, juegos analógicos y partidas de Mortal Kombat fueron algunos de los entretenimientos que formaron parte de la semifinal de la Copa Bargaming 2023. La competencia fue disfrutada por grandes y chicos y se convirtió en uno de los atractivos del fin de semana. A media tarde sobre el escenario gigante hubo una importante competencia. El mapa de enfrentamiento era seguido con pasión desde las tribunas por miles de jóvenes y niños acompañados por sus padres. Por primera vez, la semifinal de la Copa Bargaming se desarrolló de manera presencial y en una gran ciudad como es Mar del Plata. Todas las instancias anteriores de esta competencia en Espíritu Federal fueron virtuales, así explicó Facundo Santiago, uno de los organizadores. La final será el sábado 5 de agosto en la ciudad de Buenos Aires. Los enfrentamientos, mapa y idioma gamer se desarrollaron al mejor de tres. Si bien la mayoría de los asistentes fueron jóvenes, la edad promedio de estos encuentros oscila entre los 18 y 35 años. Muchos chicos de menos de 10 fueron acompañados por sus padres. Los equipos, en tanto, jugaban sobre un gran escenario mientras que las jugadas se transmitían en pantalla gigades. Hablamos a continuación del resultado de un operativo especial realizado por la Secretaría de Seguridad Municipal. Lo cierto es que unos 200 estudiantes se concentraron desde la madrugada en la zona de Plaza España. En esta ocasión son estudiantes del último año del colegio secundario. Fue para celebrar el último día de vacaciones. La verdad que para todas las vacaciones de invierno diseñamos operativos especiales atendiendo a los eventos y a la movilidad urbana de la ciudad que se vio cambiada en esta época del año y hoy a la madrugada con un operativo especial en lo que fue el último día de las vacaciones de invierno de los chicos del último año del secundario que se reunieron en Plaza España aproximadamente 200 chicos de distintas escuelas tanto de gestión privada como pública y allí estuvimos también nosotros desde el Estado Municipal acompañando con un operativo importante junto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Distintas áreas intervinientes tránsito, la patrulla municipal defensa civil el área de niñez, adolescencia y juventud inspección general también nos acompañó la Cruz Roja como siempre afortunadamente se desarrolló el evento sin mayor novedad con absoluta normalidad y tranquilidad. Con respecto a las vacaciones de invierno ¿no ha habido mayores inconvenientes? No, siempre por supuesto que el cambio en la movilidad urbana digamos genera esfuerzos particulares operativos especiales tanto de la policía como de las áreas de control del municipio sobre todo en las zonas de mayor afluencia turística y comerciales con el desafío de no afectar digamos el patrullaje y la presencia de todos los días en los distintos barrios de la ciudad que es lo que hemos hecho ¿no? Siempre nuestra idea central es desarrollar operativos en particular para esta zona sin afectar el resto de la ciudad que sigue su vida normal en otros en otros gremios en otras áreas de producción Comenzamos el último bloque de noticias como ya saben comenzó la novena de San Cayetano el próximo lunes 7 de agosto será la gran celebración tan popular del santo del pan y del trabajo estuvimos con Juan Pablo Cairol hablando claro de esta fecha tan especial La novena son nueve días de preparación es una costumbre muy antigua que lleva a crear un clima espiritual en el corazón de la persona y en la comunidad en orden a prepararse espiritualmente para una fiesta ¿Y cuándo es el día de San Cayetano? ¿Cómo van a ser las actividades? ¿Horarios? ¿Va a estar abierto las 24 horas? Sí nos cae el lunes así que obviamente creemos que va a pasar un grupo importante de gente el día anterior el domingo ya hemos vivido estas situaciones otros años así que va a ser así el domingo está todo el día abierto domingo a la noche cinco o diez minutos antes de las cero hora del lunes se cierra la puerta se les pide a la gente que el que está adentro se quede adentro tranquilo que va a salir afuera a chupar frío y los que quieran estar afuera que estén y ahí hacemos una pequeña invocación una oración y hacemos oficialmente la apertura de las puertas así que lo único que se cierran son cinco minutos y arranca el día con la primera de las misas que es las cero horas la cero del lunes siete y después hay misas seis ocho a las once a las quince la principal a las diecinueve y a las veintiuna y la principal va a tener una característica especial este año porque todos los años hacemos una pequeña procesión es corta este y después la misa será la única misa que se celebra afuera del templo la viene a presidir el obispo pero obviamente será con un clima de despedida muy grande porque de acá al primer sábado de septiembre que se va a despedir de toda la diócesis en la catedral es el acontecimiento más grande que desde que nos enteramos que lo cambian tiene él entonces bueno lo viviremos en un clima de despedida ¿qué le deja Gabriel Mestre a Mar del Plata? oh muchas cosas lindas muchas cosas lindas primero diría que le deja una linda experiencia sacerdotal ha tenido un sacerdocio fantástico en las parroquias donde he estado acá en Mar del Plata y en Villa Gesell muy querido por la gente muy muy querido y después consagrándolo de obispo por pedido del Papa nos dio una iglesia muy dinámica con una apertura a todo a todo ha estado presente en todo la vida social la vida política la vida religiosa con un dinamismo envidiable